Aplausos 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 Voy a descargar Aplausos 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 Esa avea quiere matar Tengo que escapar Chua 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 Para que no me matara Voy a guardar dinero Por Tengo veintiún mil Esta bien Tengo que esperar que me invite No se si me va a invitar o no Primeramente tengo que ir Eh Primeramente Tengo que ir a comprar arma No tengo arma yo Ah Y para comprar arma Voy para allá Turismo R Juega rol Te encanta eh Te encanta la Es que ahora no quiero jugar Amigo Porque yo en estos días Yo estoy estremeando Porque me cansé de jugar rol Casi Ustedes saben que Yo en estos días siempre estoy aquejando de jugar rol Estoy aquejando de rol Siempre decía Ah estoy cansado de jugar rol Cansado de jugar rol Cansado de jugar rol Por eso yo estoy jugando otros juegos Además apenas yo fuera de stream Yo no juego nada En estos días Solamente estoy mirando Los videos de youtube Y hace nada Yo estoy jugando con teclado A ver Aún no puedo comprar Granada Ok Ustedes tienen que comprar eso Cuando Ah esta bien esta bien Donde esta Golpe de casino no Donde esta Combate Es pesado Esto tiene que comprar Siempre Pero ahora mismo no tengo dinero Ay si Coño Es muy importante comprar uno de esas Pero ahora mismo no tengo Vamos a ver No me invito No me va a invitar Eh si Esperaba que me invitara Oh si me invito Ah Voy a ahogar flaca World of Warcraft Hehehehe Ustedes saben que nadie me mira Jugando fortnite Men Porque yo no soy buen jugador De fortnite Porque quiere ver Porque no puso hard Es difícil Es difícil Crees que ganar En bot Es mejor Jugar agresivo O pasivo Agresivo Muchasogas greater muerte Una nehmen Dependente Ja Sex Cuidado Vamos a ver Club ! empire Maneja, maneja Yo no quiero manejar Yo no quiero manejar ¿Cuánto tienes una Yumi como soporte? Yo estoy soporteando ahora ¿No ves? Comelo Come eso Ey, mírame 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 Ey, mírame Mírame para acá Mírame para acá Para eso jugué go-roll A GTA Ey, ven acá Ven Ey, ven para acá Ey, ey, pero él no me puede mirar, no me está mirando Mírame para acá ¿Ustedes saben? Eso es muy importante poner aquí, quizás sí ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Mira, tiene cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cómo que cuatro? Ok, bueno, bueno, ¿qué tal? Esto está muy fácil. Ahí solo vi cuatro dedos. Mira, es muy fácil. ¿Vieron? Es muy fácil, amigo. Esos son tres. No, no, no. Esto es muy fácil, ¿verdad? Gigi. ¿No? ¿Te gustó ese? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Puedo jugar World of Warcraft? ¿Es verdad? ¡Chao, Sarol! Pero World of Warcraft ya! ¿Quién ve? Ese juego ya nadie ve. ¿Te creo, gracias? Todo debe estar ahí. La ropa, las armas, las botas... ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el Valorant? Pero yo no tengo, yo no puedo jugar Valorant porque yo no estoy descargado el Valorant. No tengo cuenta de beta de Valorant. ¿Alguien me pasa cómo jugar Valorant? No hay problema. ¿Puedo jugar Valorant? ¿Y por qué ya...? ¿Por qué ya no pones tu cámara? Ahora, porque yo estoy... Deje un stream abierto en la mínima calidad y sin volumen y a ver que le da el frío de Valorant. Es que yo no puedo poner la cosa. ¿De qué? ¿Dónde estaba yo? Oh, sí, sí. La sala. La Page está estableciendo esta board en la que vas a planear tus escuelas. Usa para hacer todo el trabajo de preparación que necesitas. Para seleccionar tu equipo. Para descubrir cómo la toma de un escuelo debería dividir. Así que necesitas la equipo para tomar un escuelo. No solo una persona puede estar en charge. Respect. ¿Es eso, Page? Me da cuenta. Ok. Solo vas a necesitar una cosa para este trabajo. Es un carro armado de alta velocidad. Y en vez de tener una legítimamente. Levanta una carretera larga de papel a tu puerta. Estas vas a jajar una de una crew korea. Levanta una carretera larga de papel a tu puerta. Esto es bien para ir. Ok. Aquí está tu board. Bien, bien, bien. Ya. Ahora tengo que hacer. Más divertido es. ¿Qué es eso, WinningLv3? ¿Qué es eso, WinningLv3? El drop? Winning level 3, que es eso Winning level 3 Start Go, 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 go Ok Esa persona tiene problema Parece que es un nuevo Que está jugando GTA V Parece Es FIFA De Playstation 1, de verdad Yo quiero jugar De FIFA también Yo tengo FIFA 2015 Señor coreano juega Dota 2, Osmite Otro juego de stream Yo no juego Otro juego casi Yo no juego Yo dije Yo no estoy En estos días Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando Juega el FIFA Pero jugar FIFA gasta mucho dinero, ¿no? Yo tengo 2015 Yo tengo FIFA 2015, man Lo les canceló A la vez, yo también me descargué el GTA V Yo la apoyo Ay, ¿por qué no trae? Parece que esta persona no tiene cruma Parece que no tiene cruma Esa persona ¿Qué hace? ¿Qué hace? Wow, no tengo, no tengo, no tengo Oh, no tengo, no tengo No tengo No tengo otra cosa Ay, ¿por qué me empuja? Esa persona ¿Tiene problema o qué? Tengo que le llenar la vida Un coreano Ellos son coreanos Se están mal diciendo Tino también WWE Yo tengo WWE 2015 Ay, ¿por qué me empuja? esta persona tan feo en ese momento yo jugaba mucho otros juegos compraba ahora no tengo maneja bien por qué manejas tan feo no 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 dice que hace mucho que juega pero no parece creo que es un el uso el uso script el uso hack sino yo no yo no puedo creer lo que dice enserio yo no puedo creer yo no puedo confiar en el que dice pifa de flotation pifa de flotation yo jugaba pifa 98 2012 y así wow ese momento fue hace mucho wow en serio ya estamos 2020 wow increíble parece que es un no es no no soy nuovo que uso script donde esta cuanto me falta ay necesito 7000 75000 A ver Armaf ¿Está tiroso también? ¿En serio? Mentira, ay, no le da Creo que sí va a dar ¿Y hay algún otro autovolador? Opesor Matu Parece que hay muchos nuevos Parece que hay muchos nuevos Arlo juega, Arlo mando Y tiene mucho lag Yo Inventorio ¿Dónde que estaba? No Usar otro evento Jugadores No Parece que muchos usan Usaron Muchos usaron Heck Parece ¿Por qué? No parece que él Él tiene que tener D-301 Ni siquiera terminó El golpe ¿Por qué me entregó ahí? ¡Ah! ¡Llévame a mí! ¡No puedo subir! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No quiero salir aquí! ¡Conchale! Esa persona Me dejo ahí Adentro Yo voy a entrar a su casa Déjame Déjame entrar a su casa Por favor Yo no quiero estar así ¡Déjame entrar! En el game Van a llegar Varios nuevos Estará gratis Por 7 días Sí Por eso estoy jugando Desde nivel 1 Invítame ¿Quién es Felipe? Invita Final Invita Final No sea desmadre Por favor Hice hasta aquí Y no me invita Entonces va a tener problema En serio ¡Ay! ¡Tu culpa! ¡Ay! ¡Por tu culpa! Esa muchacha le gusta Volar Parece Ustedes saben Así se hace Entonces se sube Habilidad Si me invito También siento Que tienen que llegar Varios nuevos Para Está bien Necesito Give me the money Necesito Dinero Necesito Dinero What the fuck Que feo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuerza! 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 Ya sabe La primera vez Nunca con fáciles Una fiesta Son Un poco raras Y Decepcionantes Decepcionantes Dará un poquito De asco Pero respiran Se la cayeran Y nunca volveremos A hablar de eso ¿Ok? Bueno En primer lugar ¡Fleca! Es un golpe de dos Uno conduce Para liberarse De la policía El otro Entra al banco Para caja De seguridad Las llevan ahí Que estuvieran El coche Brindado Y salen hechos La madre Luego Cuando nadie Vienen a bar Me dan caja Y cobran Ok Bien Como dije Si es la primera vez No esperan Gran cosa Ya habrá Salvaje Y Acolad Acolad Orgías En el futuro Orgías Pero Por algo Ahí Bye bye Buena suerte Dame dinero Dame dinero Man Hey Es muy poco Es muy poco Dame más dinero Amigo Yo he hecho Más cosas Que tú Mira Mira El uso Heck Ya 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 sabemos Que el uso El uso Heck Ah 301 Parece que No me da cuenta De que Es Heck O no Mira Si dice Que hace mucho Que ha jugado Pero ni siquiera Tiene Ni siquiera Tiene Airplane Y también Helicóptero Ni nada Y tiene Nivel 301 Yo voy a Investigar Sobre él Voy a ver Que es el nombre Que tiene Esa Es un Scripter Que uso En serio No puede pasar O me dio Mucho Me da Mucho Dinero Porque sabe Parece que Se dio Cuenta No 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 Esa Es Voy a A ver Murgado Murgados Murgado Si Murgado Si Yo voy a Ver Que si Es un Hekono Murgado Sosial Club Ais C Wtf Murgado Murgado Hasta Esa Promeando Ah 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 Sémio Apagado O C Murgado Murgado C Murgado Murgado C C C C C Gracias por ver el video.